Hoy tenemos el reporte de las 24 horas de la lucha contra el dengue. 437 personas fueron atendidas como sospechosas y en laboratorio se confirmaron 45. El mayor número de casos confirmados está en León 25, Chinandega 12, Granada 7. Estamos desplegados en todo el país, pero hemos hecho también planes especiales en aquellos lugares donde nos han resultado más casos confirmados, también donde hay más sospechosos. Con las redes comunitarias hemos realizado 51.934 visitas de fortalecimiento de la lucha antiepidémica y antiepidemiológica, la lucha, las visitas, un acumulado de 111.788 visitas. Hemos logrado tratar 791.685 criaderos que fueron eliminados, más los depósitos que están ya también consolidados de 220.275. Ustedes fumigaron ayer 46.208 viviendas y hemos fumigado desde que se decretó la alerta 113.130. Tenemos jornadas de limpieza, eliminación de basura y tenemos la atención permanente, búsqueda de febriles para garantizar, proteger y salvar las vidas valiosas de nuestros hermanos nicaragüenses.